So listen up everybody Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para escuchar Stuck in the Middle 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 De Baby Monster La realidad es que debo decirles que Butter Up Es una canción que hasta el día de hoy la escucho 250 veces por día Me encanta muchísimo Me parece que es perfecto para lo que es el debut del grupo Creo que igualmente, como lo dije en su momento con Leserafim Que Leserafim terminó realmente para mí encontrándole la vuelta y aportándole eso que yo le estaba exigiendo Que era algo diferente a lo que se venía escuchando en el K-Pop Que me pareció que con su debut no lo habían hecho Espero que a medida que fueron pasando los Comebacks lograron encontrar su propia firma Que es Leserafim Y que bueno, con Baby Monster me pasa lo mismo Me encanta Butter Up No creo que sea algo nuevo en el K-Pop Y no creo que sea algo nuevo tampoco para YG Obviamente estamos acá con muchas ganas de seguir escuchando y que puedan encontrar su sonido Vamos a escuchar Stuck in the Middle De Baby Monster La verdad es que también debo admitirles que todavía no me aprendí ninguno de los nombres Sé que hay una chica que se llama Chiquita O que le dicen Chiquita o que es un hombre artístico Mejor dicho, Chiquita Y que es una de las chicas de Tailandia También sé que la chica que no estuvo presente en el comeback de Women, el debut Va a estar presente en su álbum, que es lo que se viene ahora Me parece que no está ahora Pero que va a estar cuando tenga que estar Creo que en este pre-release no está No tengo muchísima información Lo que veo es lo que me cruzo en Instagram Porque incluso ya casi que solo entro a Twitter para enojarme por Huracán Pero bueno Gente, vamos a escuchar Stuck in the Middle Grabar pantalla, 1, 2, 3 Y subtítulos, podemos ponerle a ver Subtítulos Inglés, Español, ¿qué es eso? No sé, a ver Vamos a darle play a inglés-español Ah, por ahí es que se tradujo del inglés a español Prefiero escuchar en inglés Vamos en inglés porque Por ahí las traducciones literales no sirven Tenemos una chica acá No sé quién es Pero vamos a darle play Se parece a Isa De Stacy No sé, es como que le veo un parecido Bueno, 1, 2 Play Ok 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 Ok. Ok. Uh, ¿esto es en inglés? Mmm. Let it go, let it go. Por favor, los agudos de estas chicas. Esa chiquita, ¿no? Esa chiquita, ¿no? Lo que me va a putear la gente del colectivo mientras cante esto. A ver, a ver, a ver. Mmm. 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 Las rappers tienen una voz muy finita para hacer rappers. Me encanta. Esta es la que stingla que vi, ¿no? No, esa es. Uy, está tocando el piano. No, ella es la que stingla que vi. I'm stuck in the middle with you. With you. A boy got me really confused. Don't know what I'm supposed to do. Mmm, qué linda la tela esa. Parece como si el vestido de ella fuese como la base. Valeu. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, yo estaba seguro que había leído que iba a haber una versión en vivo. No, 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 no. No, 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 no esta canción porque voy a probablemente tratar de cantarla y la voy a cantar muy mal porque cantar no es mi fuerte pero me gusta mucho, me gusta mucho cantar aunque cante muy mal, que es, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entonces se me va a escapar probablemente algún agudo en el colectivo y alguno me va a insultar, pero bueno sacando eso me gustó mucho la canción, me parece que las chicas tienen unas voces preciosas todo lo que es vocal me ha parecido increíble creo que chiquita la rubia pero hay dos rubias, pero yo creo que me refiero a chiquita cuando digo, por favor, que voz que tiene esta chica la verdad es que me ha parecido precioso todo lo que hizo durante la canción después igualmente todas, todas cantaron precioso, en el final tenemos una vocalización con todas las integrantes juntas y con una que está cantando como más afuera, que le queda también perfecto, que logran entre todas sincronizar hermosamente bien los raps en el medio de la canción me gustaron muchísimo, me gustó más el primero que el segundo, pero igualmente me pasa con estas rappers que siento que tienen una voz muy fina para ser rappers y me encanta porque creo que se puede llegar a lugares muy interesantes y quiero ver más de eso me gustaron muchísimo las cosas que hicieron en Butter Up y quiero volver a verlas rapear con todo pero siempre un rap en una base tranquila, es algo que a mí personalmente me gusta mucho que lo he comentado hace poquito en algún video no me acuerdo en cuál pero yo creo que lo he hablado no sé en qué no me acuerdo honestamente en qué pero en algún video lo dije y estoy muy a favor muy a favor de eso la verdad es que me gustaron me gustó mucho la canción me gustó mucho que esté en inglés justo ahora acabo de ver también la de Twice I Got You así que tengo dos nuevas canciones en inglés para poner mi playlist y aprenderlas y cantarlas y disfrutar de escucharlas nada gente me gustó me gustó mucho creo que es hora de sentarme a aprenderme los nombres para eso creo que lo mejor que puedo hacer es empezar a buscar fan accounts en Instagram que es un poco como me aprendo los nombres de todos pero bueno lo haré quizás en mi tiempo libre que no tengo mucho pero bueno gente nos vemos con su álbum que es lo próximo que se viene no sé si es un EP no sé qué será pero bueno sé que próximamente las chicas van a sacar un álbum y bueno ahí nos veremos otra vez con su título drag y con el álbum completo People si les gustó el video por favor compartan de like suscríbanse me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado y nos vemos próximamente ah no sé si están viendo eso porque se me borraron podría hacer de vuelta la imagen pero no sé si tengo ganas no importa por las dudas acá al lado me pueden seguir y si no buscan mi nombre en cualquier lado Mauro Lino cuando sí y me encuentran en Twitter Instagram y ya está no hay mucho más para buscar gente a Linkedin también nos vemos chao chao